¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! de un poema. Eres tú, que me ayudaron de condenar. Eres tú, mejor de mi pasado. Eres tú, que me tienen enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Eres tú, que me ayudas a oro, mi espíritu será atrás de mí. La batalla de la noche, su mundo se soñaba, morirí como te. Hoy cantaste mi piel a tu piel, y su boca a mi boca, la batalla de su mente en la vida, como una espada en la ropa. la batalla de su vida, la batalla de su mente en la vida, la batalla de su mente en la vida, la batalla de su mente en la vida, a mi corazón. Eres lo mejor de mi pasado, eres tú que aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú, eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si quieres, estoy contigo toda la vida Hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría toda la vida Siempre contigo Enamorado De que me gustas Es verdad De que te quiero Yo me estaría Y si Tan solo besas Y sabrás Que como loco Estoy de ti Enamorado 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 Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco, soy al horno más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se realizaron. Yo no nací para amar. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se realizaron. Yo no nací paraán, nadie nació para mí, mis sueños nunca se realizaron. Pero es que no aguanto más, este amor me calcida, me hace ver el corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente, le nace del corazón Le nace del corazón, decirle a usted mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Que el corazón me domina, usted me enamora Quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo desde él, me nace del corazón Y usted me enamora, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo Sin tiempo estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Estoy muriendo desde él, quiero sentir a sus besos Y los manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que este amor no te siente Y más se ve en el corazón Maquilla que agraje, usada a diario y vendía la piel A precio caro, de las ocho a las diez En una esquina, era el joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba José Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mofoso y tan solo le miré De posa en posa en posa y era un caballero De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, de pedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Persona Cinco viernes pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina, sonreía al pasar De los violones, bajó de aquel farol Noche tras noche, veinte veces Se la llevaron creza y cantó su canción Tras de las nejas, era un caballero De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, de pedora de amor Se la llevaron creza y cantó su canción De su zona De su zona Se le armó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó hasta el farol Y aquella esquina, la rosa no se yo ¿Dónde sería? Se llamaba no se Y sonreía y era un patariño De blanca, santo, de balcón, balcón Tendrás en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postul Jesús, la rosa no lleva un patariño De blanca, santo, de balcón, balcón Tendrás en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postul Jesús, la rosa no lleva un patariño De blanca, santo, de balcón, balcón Tendrás en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postul De blanca, santo, de balcón, balcón, balcón Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi relo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más beso Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueña Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eres hoy más Y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eres hoy más Un sabor que darte a mí como un viento nuevo Eres hoy más Que callamos para vivir mientras tengo tiempo Eres el arreglo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Estoy más Y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar Y entregándonos sin temor es lo que tenemos Eres hoy más Un sabor que darte a mí como un viento nuevo Eres hoy más Que callamos para vivir mientras tengo tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi negro Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi palco, mi tiempo, mi amor, mi dueña Eres lo que tanto quise entender Eres el que a ti me encuentro Eres... Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar No seas casi río O sea mar O río O nada Hombre de vida no es tanta Vale vida tu esperanza No es mejor el que va a prisa Para caminar distancias Para caminar distancias Hombre si te dices hombre No interrumpa tu jornada No harás de tu vida puta Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la estima Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No le pidas al Señor Hombre que te dé una casa Agradecele mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? ¿Para qué quieres palabras? ¿Para qué quieres palabras? Si has de tener una rosa ¿Qué quieres palabras? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? Guardar de tu vida puta Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la estima Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Si has de tener una rosa ¡Gracias por ver! Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mirá que he recibido tus jabones y desayos Mirá que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero a este nuevo corazón no te olvides De que te guste un nuevo amor Cada día, cada día Porque este caso corazón Me ha enseñado tan pelado Y es tan solo para ti Aunque tú no la has nacido Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo Desde que yo besé tus labios a la fuerza Mirá que he recibido tus sabores y desayos Mirá que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía Debía de una vez borrarte de mi vida Pero a este nuevo corazón Pero a este nuevo corazón no te olvida No te olvida Hace de nuevo este nuevo amor Cada día, cada día Porque este caso corazón Me ha enseñado, me ha enseñado Y es tan solo para ti Aunque tú no la has nacido En el corazón no te olvida Y es tan solo para ti Aunque tú no la has nacido En el corazón no te olvida Y es tan solo para ti Aunque tú no la has nacido No te salgas de mis brazos Que sigue echada así en la yema Quiero andarte paso a paso Recorrierte como piedra No te salgas de mis brazos Mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos Hoy de ti se creen en la yema Cuando el sol se está ocultando Y en tus ojos brillen las pequeñas Y el viento anda haciendo el frío De la oscura noche que se acerca Yo te cruzaré al espacio Y en mis brazos ya sin fuerza Recorrierte tu vida en el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos diremos con el alma Y no en el cuerpo como una mierda No te salgas de mis brazos Que sigue echada así en la yema Quiero andarte paso a paso Recorrierte como labra Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como ramas y hojas secas Cuando el sol se está ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y el ambiente anda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Y como recuerda família del paño De mis brazos ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos diremos con el alma Y con el cuerpo como una mierda Cuando el sol se ha ocultado y el mundo se veía las estrellas